Y quiere reencontrarse con la franja, esa franja con la que vieron tanta historia juntos, para enaltecer el instinto cruzado. Esa esencia innata por ser feroces, valientes y apasionados, para devorar historias y crear nuevas leyes. El partido está empatado sin goles. El instinto cruzado. Ha regresado Puma y quiere reencontrarse con la franja, esa franja con la que vieron tanta historia juntos, para enaltecer el instinto cruzado. Esa esencia innata por ser feroces, valientes y apasionados, para devorar historias y crear nuevas leyes. El partido está empatado sin goles. El instinto cruzado. Ha regresado Puma y quiere reencontrarse con la franja, esa franja con la que vieron tanta historia juntos, para enaltecer el instinto cruzado. Esa esencia innata por ser feroces, valientes y apasionados, para devorar historias y crear nuevas leyes. El partido está empatado sin goles. El instinto cruzado. El partido está empatado sin goles. El partido está empatado sin goles. El instinto cruzado. Ha regresado Puma y quiere reencontrarse con la franja, esa franja con la que vieron tanta historia juntos, para enaltecer el instinto cruzado. Esa esencia innata por ser feroces, valientes y apasionados, para devorar historias y crear nuevas leyes. El partido está empatado sin goles. El instinto cruzado. El instinto cruzado. Ha regresado Puma y quiere reencontrarse con la franja, esa franja con la que vieron tanta historia juntos, para enaltecer el instinto cruzado. Esa esencia innata por ser feroces, valientes y apasionados, para devorar historias y crear nuevas leyes. El partido está empatado sin goles. Buenas tardes, ¿cómo están? Estamos en una nueva conferencia 1XV, esta vez junto al gerente deportivo de Universidad Católica, José María Bulhugasich, en esta instancia de evaluación de lo que ha sido la primera parte de la pretemporada del primer equipo de los cruzados. Vamos a darle las gracias a José María Bulhugasich por estar en esta conferencia. Por supuesto también a toda la prensa presente acá en la sala de conferencia y a todas las cruzadas y los cruzados que están siguiendo esta conferencia a través de nuestros canales oficiales. Vamos a comenzar inmediatamente con las preguntas de la prensa y para ello le pedimos que formule su pregunta al periodista Felipe Segura, de Radio Agricultura. Hola, buenas. Primero que todo saludar ya con los refuerzos confirmados que está confirmado Castillo, Canales, Farías, Menos y Soto. Y con lo visto en la pretemporada, ¿crees tú que el plantel ya está cerrado o faltan algunas posiciones por reforzar? ¿Qué tal? Buenas tardes. A ver, con respecto a la planificación, la idea es traer un jugador más sí o sí a los que ya llegaron, a la vuelta de Sebastián Pérez también. Y si está la posibilidad de ver alguna otra alternativa más, también. Pero en la planificación inicial nos quedaría incorporar un jugador más. Estamos evaluando la posición, cuál puede ser. Y depende de lo que vaya pasando en el transcurso de los días. Todavía falta bastante para el inicio del campeonato, falta bastante para el cierre del libro de pases. Así que si hay alguna opción más que pueda hacer que le dé un salto de calidad al equipo, la evaluaremos. La segunda pregunta la va a realizar Vicente Corbalán, de La Chispa del Deporte. Hola José María, buenas tardes. Espero que se encuentre bien. Mi pregunta va relacionada más sobre el preolímpico de Venezuela, sobre el rendimiento de Alexander Aravena, Clemente Montes y Gonzalo Tapia. ¿Qué les pareció su rendimiento en dicha competición? ¿Y de qué manera cree que va a beneficiar su regreso a la Universidad Católica después de la economía? Muchas gracias. Mira, yo la verdad que preferiría no hacer una evaluación de los jugadores. Creo que es una pena a nivel general no haber podido clasificar. Seguramente después de cada participación de la selección se deben hacer análisis, evaluaciones, no solo de los jugadores de Católica, sino de todos los jugadores, del proceso y ver cómo se puede mejorar a futuro. Creo que es una situación que hay que analizar, una situación que hay que revisar y ver por dónde se puede trabajar para mejorar tanto a nivel clubes como a nivel selección. Vamos a continuar con las preguntas en esta conferencia 1XBet y le damos el micrófono a Axel Reyes de Radio ADN. Buenas tardes José María. Buenas tardes. Ya han ocurrido los partidos de tanto la retemporada... Ahí sí. Está pronto, sí, está pronto. Buenas tardes José María. Ya han transcurrido los partidos de pretemporada tanto en Perú como en Coquimbo. ¿Qué balance hace de lo mostrado por el equipo y si existe cierta preocupación por este nivel? Mira, el balance que hacemos en este momento es de la pretemporada, de la instancia en que estamos y de lo que estamos buscando. ¿Qué quiero decir con eso? La pretemporada es para prepararse para lo que es el campeonato, para sumar minutos, para sumar trabajos físicos, para unir al grupo, para trabajar trabajos tácticos, técnicos y bueno, creo que todo eso se está cumpliendo. Por lo tanto, el balance es muy positivo. Con respecto a los resultados, la verdad que es relativo. Uno siempre quiere ganar, pero dada las circunstancias, dada lo que sucedió un poco con la planificación, y me voy a extender un poquito en esto, nosotros, la idea nuestra en esta pretemporada era tratar de jugar partidos internacionales y partidos así en lugares, estos tipos de torneos de verano, por lo tanto aceptamos la invitación a Perú, donde íbamos a jugar el domingo con Sporting Cristal y el sábado con Alianza Lima. Cuando aceptamos eso y viajamos, después también aceptamos el partido de Coquimbo el miércoles y el sábado con la U. Lamentablemente después nos cambiaron el partido del sábado para el domingo, que eso no fue algo bueno, pero bueno, preferiríamos jugar el partido a no hacerlo. Y asumimos lo que podía pasar, o sea, sabíamos que Cristal estaba con más tiempo de trabajo que nosotros, sabíamos que si jugábamos el domingo en Trujillo íbamos a viajar el lunes, íbamos a volver a viajar el martes a Coquimbo, iba a haber un desgaste físico, por lo tanto asumimos eso también, y por lo tanto a partir de asumir eso, los resultados, si bien siempre en el fútbol son importantes, en esta etapa no creo que sean lo más importante. Creo que lo más importante es sumar minutos, creo que el equipo fue de menos a más, el partido con Coquimbo en el momento que estuvo el equipo entero, y digamos la mayoría de los jugadores, y físicamente bien, se mostró un buen fútbol, se mostró buenas asociaciones, lo mismo pasó con la U en el primer tiempo, tal vez los primeros 10-15 minutos la U dominó más que nosotros, pero después nosotros nos impusimos en el juego también, el partido desde el resultado podría haber terminado de otra manera el primer tiempo, entonces de ahí es lo que analizamos, eso es lo que estamos analizando en este momento, tenemos otro partido el sábado, tenemos otro partido el viernes que viene, y el objetivo es llegar de la mejor manera física y futbolística al inicio del campeonato, que es realmente lo que cuento. Vamos a continuar con la pregunta de Ricardo Channon de ESPN. Buenas tardes José María, ¿qué tal? Buenas tardes. Cuando empezaron la búsqueda de los futbolistas que les quedan, no tenían cupo, hablaron con Meja Kusevich, hablaron con Pablo Valdámez, y ambas opciones se han ido cayendo, ahora que tienen una opción de traer un futbolista extranjero, la idea es poder utilizar el cupo, me imagino, en esas posiciones, ¿cuál es la prioridad? Entendiendo que ya buscaron un central, ya buscaron un volante, usted dice, vamos a traer un jugador sí o sí, ¿cuál es la prioridad? Y si es que se utilizaría el cupo extranjero en esa posición que van a intentar reforzar. Mira, primero hemos hablado con muchos jugadores, o sea, no solo con algunos, hemos hablado con varios porque uno va en esta instancia, va conversando, en algunos casos las conversaciones ni siquiera duran mucho porque hay manifestaciones o situaciones que son imposibles, la verdad que nosotros podríamos estar viendo un central, podríamos estar viendo un volante ofensivo, podríamos estar viendo un lateral, o sea, hay posiciones que tenemos que evaluar, por lo tanto, a veces uno podría decir un puesto puntual, pero si aparece un jugador diferente, un jugador que nos aporte algo distinto o que nos dé algo que estamos buscando, podríamos pensar más en ese jugador lo que nos puede aportar que en la posición, por ejemplo, el caso del Benja, yo generalmente no me gusta dar nombres, pero si el Benja puede ser una opción, si el Benja todavía está como opción, porque podría ser, claro, es alguien que nos puede otorgar, no solo futbolísticamente, sino un montón de cosas que tienen que ver con el conocimiento del club, con su historia dentro del club, entonces uno podría enfocarse más en un central como la prioridad en este momento. Tal vez si no es el Benja, a lo mejor la posición uno empieza a pensarla de otra manera, por lo tanto, no hay una certeza en qué puesto, va a ser, estamos conversando, estamos evaluando, estamos evaluando posiciones y nombres, y cuando coincida eso, más el presupuesto, indudablemente que ese va a ser el momento en que podamos traer a alguien más. ¿Y lo del cupo? Lo del cupo, indudablemente que tenemos posibilidades, o sea, tenemos opciones, se abre la posibilidad, por lo tanto, no digo que sea más fácil, pero bueno, hay más opciones para poder elegir. Pregunta ahora a Jorge Cubillos de TNT. ¿Qué tal, Dante? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. A propósito del cupo, ¿podría liderarse? Se está trabajando todavía en lo de Franco y Santos, y ¿podría también partir otro jugador a préstamo, ya que hay una cantera importante, jugadores que no necesariamente están en los planes y que pueden tener mayores opciones para fogearse fuera? Bueno, con respecto a Franco, podría estar la opción, si es algo bueno para él y si es bueno para el club, indudablemente que podría ser, así que se está evaluando. Así que en eso estamos trabajando, por decirlo de alguna manera. Si él se iría, también se liberaría otro cupo más. Vuelvo a decir lo mismo que antes, o sea, en el fondo abre las posibilidades o el abanico, pero no es que sea mucho más fácil. Y con respecto a la salida de algunos otros jugadores, la verdad que no hay nada así planificado ni pensado. Si alguno sale porque tiene alguna posibilidad o alguna situación de algún jugador que manifieste la posibilidad de salir, se evaluará y se verá en qué situación estamos. No tenemos un plantel tan amplio, sí tenemos, creo que, buenos jugadores, sumado a algunos jugadores jóvenes, entonces tenemos que evaluar bien si va a salir alguno más. Esas han sido las preguntas de la prensa. Tati, ¿algún comentario adicional o cerramos? No, nada más. Muchas gracias. Excelente. Entonces le damos las gracias a quienes nos vieron, a nuestro gerente deportivo, José María Bulhugasic, y a la prensa presente. Muy buenas tardes. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.